Hola, soy María Wills y los invito a participar en la convocatoria Colombia-Territorio Líquido que se realizará en el marco de la exposición Francia-Territorio Líquido que hace parte del proyecto Francia-Colombia 2017. Hola, soy Carlos Duque, estoy en el Museo de Arte Moderno y hago parte del jurado de la convocatoria Colombia-Territorio Líquido. Hola, mi nombre es Victoria Olguín y los quiero invitar a ser parte de la convocatoria que vamos a armar al lado de El Mambo sobre Territorio Líquido. Hola, yo soy Álvaro Moreno, estoy en el Museo de Arte Moderno. Soy un artista que trabaja con imagen, sonido y los lugares. Los invito a participar en Territorio Líquido, una exposición que va a organizar el Museo de Arte Moderno de Bogotá en torno a una nueva mirada sobre el espacio que nos rodea. Cómo el mundo que creemos fijo no solo cambia, sino que se diluye. ¿Qué es Colombia-Territorio Líquido? El mundo ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado, las redes sociales, el internet, la política, la comunicación en general, la concepción del sexo, la concepción de los territorios gastronómicos. Es decir, las fronteras se han derribado. Es la manera en que estamos viendo actualmente la ciudad, como que pasamos de verla por medio de paisajes como genéricos, tanto rurales como urbanos, a entender la ciudad como de una manera más personal. Así que el Territorio Líquido es la posibilidad de percibir un mundo en continuo cambio que nos sorprende a diario desde la vida cotidiana. Entonces es como una invitación a que la gente viva la ciudad más allá de qué tipo de cámara tiene, de cómo la quiere representar. Es una versión actual de lo que estamos viviendo en la ciudad. ¡Gracias!